Música El escritor García Márquez, el escritor García Márquez Hay que hacerle saber bien que uno en la tierra donde nace es la que debe querer Y no hace como hizo él que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació Y no hace como hizo él que su pueblo abandonó y está dejando caer la casa donde nació En Aracata que está, en Aracata que está Ese viejo caserón a donde nació el autor de cien años de soledad Hoy tiene publicidad por su famosa novela Y ni así él ha sido capaz de hacer nada por su tierra Ni así él ha sido capaz de hacer nada por su tierra Música El escritor García Márquez Ya ha regalado los premios y no ha sido capaz de acordarse De Aracataca a su pueblo Que en vez de darle un colegio que necesita su tierra Lo que hizo fue dar un premio que se ganó en Venezuela Que en vez de dar un premio que se ganó en Venezuela Lo que hizo fue dar un premio que se ganó en Venezuela Música Mejor lo ha sabido hacer, mejor lo ha sabido hacer Sin ser un hombre eminente ha sido Quimpan Belén Con San Basilio de Palenque Que apenas hizo influyente Y empezó a ganar dinero Habló con el presidente Y le dio luz a su pueblo Habló con el presidente Y le dio luz a su pueblo Habló con el presidente Y le dio luz a su pueblo Música 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 Música